Cuando tus hijos no se quieran comer todo el mangú, tú le pones el queso o el salami adentro y ellos van a ir buscando el salami y se lo van a comer todo, todo, todo. Porque como está el salami adentro o el queso, se van comiendo todo el mangú. Y Jacob, Jacob busca su quesito y se come todo su mangú, igual que Jacob, ¿verdad? ¿Por qué Jacob está bravo? Porque I'm going to win this time. ¿Tú vas a ganar? No, win. He's going to win because you never let me have your phone. If you let me have your phone, I'll win this time. Pero si yo te presto mi teléfono, entonces tú te vas a entretener con el teléfono. Sí. Come. Come rápido y si tú quieres más queso, mami te da más queso. ¿Qué? Come la lluvia. Jacob va a comer al pacítico. Se te va a caer el mangú. Es ok, papi. No es una competencia. ¿Verdad, Jacob? ¿No es una competencia? No. ¿Qué pasa? Que Jake tiene mucha hambre. ¿Y tú no tienes mucha hambre? ¿Tú no tienes mucha hambre? ¿Está bravo, Jacob? ¿Está bravo? ¿Qué le pasa, Jacob? Ay, es malcriado ese niño. ¿Y Jake? Jake tiene mucha hambre. Sí, sí, Jake. Cuidado con mi maquillito. Bye, bye. Bye, bye. Para que no te vean comiendo. Cómete. Bye, bye. No quieres que te vean comiendo. Tú comes feo. Y tú comes, déjame ver. Mmm, qué rico el mangú con queso. ¿A ti te gusta el mangú con salami, Jacob? ¿Mangú con salami? Bye, bye. Mangú con salami, come Jake. Bye, bye. Y Jacob. Y Jacob, ¿con qué comen? ¿Un salami? ¿Eso es salami? Nothing. Ay, sí, yo veo mucho salami. No, it's nothing. Mi plato es limpio, con no comida. I want some food. It has no food. Oye, ¿y qué que no tiene comida en el plato? ¿Es verdad eso? Ajá. ¿A ti te gusta el mangú? No, no, no comida. Y Jake. Wow, Jake, tú tenías mucha hambre. Tú tenías hambre, Jake. Ajá.